Nos da muchísimo gusto recibir en el estudio del informativo segunda edición, el Grupo Presente Multimedios, incluso con su TweetCam, que hoy le tocó a la embajadora de Emiliano Zapata. Es Michelle Ordorica Miranda, quien hoy se pasó casi todo el día en Grupo Presente. Bueno, no todo el día. Veníte a la TweetCam y ahorita a la entrevista. Y luego a una sesión y voy a algunas otras actividades, Michelle. Bienvenida. Gracias. Qué gusto nos da que nos acompañes. No, pues bienvenida. Acércate al micrófono para que nos comentes, bueno, primero cómo te fue en la TweetCam y también cómo te ha ido hasta el momento de ser la embajadora ya de tu municipio. Bueno, pues ahorita llevo poco tiempo viendo todas las entrevistas, las sesiones de fotos y pues hasta ahorita me doy. Gracias a Dios. Diecisiete años. Sí, tengo diecisiete años. Vamos a hacer el ejercicio ese de la descripción, ¿no? Pero que se describa ella. Tú descríbete. ¿Cómo eres? Este, físicamente. Físicamente. Para que la gente en radio se dé una idea de cómo eres. ¿Cómo te describes físicamente? Bueno, físicamente me describo de... Bonita, dice. Bonita, claro. Bueno, claro, eso está, eso está, eso está, por supuesto, hombre, en esta discusión. Este, un poco, no muy alta, pero color café oscuro de cabello, ojos cafés, este, apiñonada. Delgadita, delgadita, delgada, ¿cuánto mide? Uno sesenta. Uno sesenta. Uno sesenta, uno sesenta y uno para ahí. Pero te des alta porque es como si estás espigada. Y las zapatillas. Sí, claro, las zapatillas. No, ya hay peinado y ya sabes, todo el arrelo. Pues muy, muy guapa, Michelle. ¿Cómo surgió esto de ser embajadora? ¿Cómo llegó la invitación? ¿Desde cuándo te lo esperabas o no te lo esperabas? No, no me lo esperaba. Ya tiene poco tiempo que me hablaron para ser embajadora de Zapata. Este, fue por los presidentes que me llamaron y me dieron el honor de representar a Zapata. ¿Y cómo te sientes? Pues muy feliz, muy feliz, nerviosa, claro, como todas me imagino. Y emocionada y honrada por representar a mi municipio. ¿En tu familia ha habido alguna embajadora, alguna flor? Sí, dos flores, dos flores. Ah, mira. Las dos flores, las únicas dos flores que ha tenido Zapata de mi familia. Y las últimas dos embajadoras también y otra tía. Bueno, pues varias. Las historias andando entonces, ¿no? Ya la belleza es de familia, ¿no? Sí. Michelle, ¿qué estudias? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Estudio el segundo de prepa cuarto semestre en Zapata en el colegio de bachilleros. ¿Y qué te gusta hacer? Bueno, pues montar caballo. Me encanta montar caballo. Ir al rancho. Estar con mis amigas, claro. Salir con mis amigas. Este, pasar tiempo con mi familia. Convivir con ellos, sobre todo. Y estar paseando. Ya que estás hablando, vamos a hablar de dos cosas. De la familia. ¿Quiénes componen tu familia? Para que todo el auditorio sepa. Mi familia. Mi papá, tengo dos hermanitos. Una hermanita recién nacida y una hermana que tiene 16 años. Un año en medio del día. O sea, ¿son en total cuatro? Sí, cuatro. Perfecto. Y cuéntanos, ¿qué haces en Emiliano Zapata? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en Emiliano Zapata? Algo acerca de tu municipio. Sí. Me gusta mucho estar todo el día en la calle en Zapata. Rolando. No. Me gusta mucho caminar por Zapata. ¿Dónde se puede caminar ahí? A ver, ¿hay algún lugar en específico donde se reúnan los amigos, la familia? Por ejemplo. En el malecón. ¿En el malecón? En el malecón. Ah, bueno. Ahí nos reunimos varias veces para platicar y todo y convivir. El balcón de la sumacinta divino. El balcón de la sumacinta. Divino, Michelle. Pues nos da mucho gusto recibirte. Sabemos que no es la primera de las visitas que harás a Grupo Presente Multimedios y muchos medios de comunicación. Te deseamos lo mejor, Michelle. Sí. Porque además sabemos que puedes hacerlo, lo llevas en la sangre y puedes hacer un excelente papel, por supuesto, como embajadora de Emiliano Zapata. Claro, esa es mi meta, hacer un excelente papel. Éxito para ti y con todo cariño para la gente de Emiliano Zapata y, por supuesto, para toda tu familia. Sí. ¿Eh? Muchas felicidades. Gracias. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.